Buenos días y bienvenidos. Yo soy Nora Lucy, jefe de departamento de restauración y los recibo hoy como para mostrarles un poco qué es lo que hacemos, quién lo hace, cómo se hace y cómo fue el inicio del tratamiento del edificio como un edificio de valor patrimonial respetando las normativas internacionales. Los traigo a este patio porque puntualmente desde acá empezó todo en el año 2013, todo empezó en función de las normativas internacionales, pero antes, yo ya estoy acá desde hace 19 años y hubo movimientos de tratamientos y de intervenciones que tienen que ver con las normativas internacionales, pero todavía no estaban instituidas en el edificio y aplicadas por el área de obras y por el área de servicios generales. Entonces, sí, nosotros hicimos previo al 2013 otras intervenciones, otras intervenciones grandes. En el 2011 hicimos la parte alta del recinto, que ustedes ya lo van a ver, e hicimos la primera intervención en el Salón Parodio. Eso fue desde el área de restauración incorporando las normativas internacionales, pero que todavía no estaban establecidas en todo el edificio. Yo les nombré este patio porque fue el primer movimiento para volver al edificio a su estado original, que es, en este patio, seguramente vos recordás que tendrás más años en la cámara, estaba rodeado de rejas. Entonces, las rejas fueron retiradas. Este patio se le dio la función de patio que en ese momento no la tenía y se intervinieron los pisos que por años no habían sido intervenidos adecuadamente. En este piso, que es original, estaba realmente muy sucio por las inadecuadas intervenciones. Tenemos que hablar de movimientos que había de limpieza y de servicios generales, pero que no tenían normas que correspondían al tratamiento del edificio como un edificio de valor patrimonial. Entonces, empezamos con los tratamientos no invasivos y la utilización de productos también que no fueran invasivos. Y acá empezamos todo desde ese momento. Trabajamos el piso haciendo una limpieza con un gel de pino, que es un tratamiento superficial, que no es invasivo, que no penetra en los poros de la baldosa, no le infiere humedad a la baldosa. Entonces, eso era uno de los problemas profundos del edificio, el tema humedad. ¿Cómo resolvimos eso? Porque para intervenir estéticamente algo, primero hay que tratar el tema estructural. ¿Cómo lo solucionamos? Lo solucionamos con la colocación de un sistema que invierte la polaridad de la humedad, que se llama WaterTech, que hace que la humedad sea descendente, vaya hacia abajo, y que los soportes empiecen a liberarse de humedad y a liberarse de sales al perder la humedad. Cuando eso sucedió, que tardamos bastante en ese tema, y se resolvieron problemas estructurales porque nosotros no vamos caminando por el palacio y vemos sales y vemos problemas de humedad en los soportes, ahí empezamos a tratar los temas estéticos, digamos, de resolución de los soportes para que eso sea lo que corresponda. También nos encontramos con los efectos colaterales de esa humedad, que fueron las grietas, las tesuras y todo lo que sucede cuando un soporte está afectado. Entonces, lo que tuvimos que hacer fue, primero, hacerle limpieza a esos soportes, después consolidación, es decir, que esos soportes se vuelvan a vincular, y la reposición de los faltantes, que nosotros a esos faltantes los llamamos lagunas. Entonces, de acuerdo al soporte al que estamos interviniendo, es el material que se va a usar en la reposición de faltantes y tiene que cumplir con determinadas normativas esos materiales, tienen que ser estables, compatibles y reversibles. Quiere decir que en un edificio de valor patrimonial yo puedo retirar, sin afectar el soporte, sin dañarlo, sin deteriorarlo, algo que suceda y que puede no ser adecuado. ¿Eso se comprende? El tema de los materiales, hola, ¿cómo estás? Estables, compatibles y reversibles, eso forma parte, una parte de las normativas internacionales que nosotros debemos respetar. Vamos a mostrar algo puntualmente de mármoles. Este soporte particularmente, esta zona estaba particularmente afectada por sales y por humedad. Entonces, volvemos a cuál fue el tratamiento. La limpieza, el retiro de aquellos fragmentos que no se podían consolidar y que no se podían integrar nuevamente al soporte y la reposición de los faltantes. La utilización del material es un material estable, compatible y reversible que además cumpla con determinadas características. Es decir, yo toco esta superficie y me da la temperatura del mármol y me da la textura del mármol. Ahora, yo me puedo acercar y puedo establecer cuál es la parte original y cuál fue la parte intervenida. Por otro lado, nosotros tenemos un área de Bellas Artes que forma parte del equipo de restauración donde con retoques de color se tocan esos espacios que fueron ingresados, que esas lagunas de las que yo hablaba, se retocan y se les da el color que corresponde al soporte, pero que yo puedo establecer cuando me acerco cuál es el original y cuál no. Nosotros trabajamos con planos de planta en el área de arquitectura donde se establecen los espacios que fueron intervenidos, qué sector puntualmente y qué es lo que se hizo en ese sector. También tenemos un área de informes, que acá lo tenemos, y que recoge, releva todo eso, lo arma y le permite a las autoridades y a quien quiera conocer cuál es nuestro trabajo, qué es lo que pasó en ese lugar, cómo fue intervenido, el tiempo de ejecución, los materiales utilizados. Entonces, a partir de contar con un equipo que sea propio, que no se licite una obra, la dirección de obras y las autoridades de la Cámara pueden controlar sobre los materiales utilizados, la calidad de los materiales, el precio de los materiales, nosotros eso no lo tocamos, le corresponde a otras áreas, los tiempos de ejecución y la mano de obra establecida. O sea, hay una transparencia que se puede visualizar en todo el camino de las intervenciones y en las metodologías de intervención y quiénes son las personas que realizan la intervención y si están capacitadas para tal fin. Bueno, ahora nosotros vamos al primer piso. Acá podemos ver un espacio donde se está haciendo retoque de color y la gente de Bellas Artes de nuestro equipo está haciendo la recuperación de un espacio que tiene que poder leerse con todos los mármoles que están en los perímetros y tener una lectura general de una obra. En eso se está trabajando. Yo tengo una pregunta, ¿no? Sí. ¿Pero el mármol no es inalterable tanto? No, es alterable. Ah. Sí, es alterable. Vamos por acá. Y vos pensá que es un soporte al que lo afecta la temperatura, la humedad. Sí. Sobre todo la humedad y las sales genera deterioro, genera pérdida de material. ¿O no funciona? Exactamente. Entonces lo que tenés que hacer es limpieza, poder consolidar aquello que está y que se puede recuperar y devolverle el faltante ese al que nosotros llamamos laguna en cualquier soporte. ¿A qué llaman laguna? A un faltante original nosotros lo llamamos laguna. Ah, ok. Necesitaría que vayan a alguien a buscar la llave. ¿Vas, Andrea? A Presidencia a buscar la llave para entrar en el Salón de Honor. Bueno, les comento antes de entrar. Estamos ingresando al ala de Presidencia, que es la del primer piso. Nosotros vamos a transitar por el pasillo de las banderas. Les voy a mostrar algo que pasó ahí y después vamos a ingresar en el Salón de Honor. Hola, ¿qué tal? Tenemos autorización para entrar. Nos fueron a buscar la llave. Hola, buen día. Siempre nos detenemos en este lugar. Este es un espacio que pertenece a Presidencia y los mármoles laterales todavía no fueron intervenidos porque tenemos que contar con los tiempos y con la utilización del espacio porque este es un edificio vivo, digamos. Convive en el edificio la gente que trabaja acá, los diputados, las áreas específicas de trabajo. Entonces, para intervenir un lugar nosotros debemos contar con el tiempo que establece esa intervención y que ese espacio nos permite ingresar y que no afecte la tarea parlamentaria, digamos. Entonces, el área de mármoles de este sector todavía no fue intervenido. Lo que sí fue intervenido fue el piso porque este es un piso original y cuando nosotros llegamos y se instaló o se instauró el tema de tratar el edificio como un edificio de valor patrimonial hubo que revertir determinadas intervenciones que eran inadecuadas. Entonces, esto es una parte de esas intervenciones inadecuadas. Cuando en este piso había puesta una moqueta y estaba pegada con cemento de contacto. Entonces, no se sabía qué era lo que estaba debajo de la alfombra y hubo que empezar a retirarla y descubrir que nos encontrábamos con este piso. Este trabajo puntualmente no lo hizo el área de restauración porque era muy pequeña en ese momento, pero se hizo con los criterios de intervención que tienen que ver con el tratamiento del edificio como un edificio de valor patrimonial. Se retiró el cemento de contacto, como ven el piso está intacto, y se repuso todo el sector, este sector de baldosas que son marrones, que hubo que reponerlas, que hubo que cortarlas con el tamaño que corresponde a este piso, porque estas baldosas son de 17 por 17, es un tamaño pequeño. Entonces, hubo que reacondicionar baldosas que ya había para poder insertarlas en un lugar donde las baldosas eran más pequeñas. Y este lugar también se reacondicionó porque en el año 70, más o menos, tengan en cuenta que la primera documentación que existe, existe desde que se trata el edificio como un edificio de valor patrimonial. Antes de eso, nosotros no contamos con ningún elemento escrito que nos permita saber qué pasó, quién lo hizo, cómo se hizo, con qué materiales se hizo. Entonces, a partir de que se instaura el criterio de tratar el edificio como un edificio de valor patrimonial, nosotros empezamos a documentar todo lo que se hace en el área de informes y también desde hace tres años tenemos un libro anual que permite que las autoridades vean cuál fue el transcurso del trabajo, cuál fue la producción que se hizo durante el año, qué se hizo, qué lugares fueron intervenidos y de qué manera fueron intervenidos. En este sector, como la idea es volver al edificio a lo original, se retiraron todas las cosas que no eran originales, que había armarios donde se guardaban elementos de limpieza, se retiraron y se adaptó y se unió y se amalgamó este sector con los mármoles que están en los perímetros y acá tenemos el primer gran falso acabado que se hizo en la cámara para unificar la lectura de este espacio e incorporarla en el pasillo que tenemos acá. Si te fijás, difiere... Cuando vos dijiste el falso acabado... Bueno, difiere un poco del color y les voy a explicar por qué. Porque como estos mármoles no fueron intervenidos todavía, se tomó un sector, se hizo una limpieza para ver cuál era el color verdadero al que vamos a llevar el mármol cuando se limpie y este es el color verdadero. ¿Sí? Bueno, ahora vamos al salón de honor. ¿Sí? 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 Nos encontramos en el salón de honor. Les quiero contar que la primera dificultad que tuvimos en este salón fue el piso que fue inadecuadamente intervenido en otras épocas donde encontramos clavos, muchos clavos y que esos clavos no se podían retirar. Tuvimos que embutirlos y colocar en ese orificio pequeño una gota por goteo, digo gota porque fue por goteo, de cera de abeja y cera de carnaúba pigmentada para poder reponer ese faltante y que no se viera la cabeza del clavo y después fue retirada la cera que tenía que era de tiempo porque no se retiraba la cera. Fue retirada la cera y fue tratado con cera microcristalina. El tema es que este piso después de empezar a tratar los espacios de manera adecuada, nosotros también tenemos momentos de mantenimiento, es decir, esos momentos en los cuales el material que está envejecido por el tiempo, por el tránsito, se retira, se coloca material nuevo y se vuelve a lustrar el piso. Este piso se lustra con una máquina familiar, no con una máquina industrial porque es un piso que ya tiene el deterioro y que no queremos colocarle demasiado peso, entonces el lustre se hace con una máquina familiar. En cuanto a las piezas de arte, las pinturas fueron todas intervenidas, menos El bien y el mal que es una obra que fue un regalo del presidente de Chile en una época a la Cámara que todavía no tuvo tiempo, no tuvo turno de ser intervenido. Las piezas de iluminación fueron mapeadas mapeadas quiere decir que le pongo a cada cairel un número y establezco en qué lugar preciso está colocado con un dibujo sobre los brazos de los brazos de la araña y viendo en qué lugar puntual y específicamente iba cada cairel y fue realizada la limpieza y el armado nuevamente. En cuanto nos quedan dos temas no más con respecto al Salón de Honor. El cielo raso que no es original que no es dorado a la hoja y que este oro a la purpurina fue realizado en los años 70 aproximadamente pero que ya forma parte de la historia del lugar entonces no fue retirado y el cielo raso se le hizo una limpieza con espuma de detergente con pH neutro no con agua con espuma para no imprimirle al soporte humedad cuando estamos hablando de un espacio al cual hay que retirarle la humedad. Y en cuanto a las columnas que tienen la parte alta de estuco mármol estuco mármol pigmentos con carbonato de calcio es un amasado no es un mármol original tenía una adecuada una inadecuada intervención porque tenía colocado encima goma laca que eso lo vamos a ver en el camino de todos los soportes esa inadecuada intervención con goma laca fue retirada se hizo la limpieza con detergente con espuma de detergente con pH neutro y se protegieron con cera microcristalina como les dije este piso que es lo que tiene mayor mantenimiento es intervenido en los meses de receso en enero y en julio y en enero y julio retiramos la cera hacemos la limpieza del piso le volvemos a colocar la cera y así para el embellecimiento por llamarlo de alguna manera del soporte y una adecuada intervención y una nutrición de la madera vamos a salir vamos al recinto mejor dicho vamos a pasos perdidos y después vamos al recinto quisiera decirles algo con respecto a los vitrales los vitrales también fueron intervenidos en los salones de presidencia se retiraron los paños de vitral porque estaban mal colocados estaban colocados con la grisalla que es la pintura que se hace sobre el vidrio para el lado para el exterior cosa que lo afectaba el viento la lluvia o las inclemencias atmosféricas digamos por llamarlo de alguna manera fueron retirados y colocados adecuadamente y se le fueron colocando los refuerzos en los lugares donde necesitaba el soporte o sea también todos los soportes del área de presidencia ya fueron intervenidos ahora van a cerrar vamos al ingreso acá de hall central así hola así esperamos que la gente que está en pasos perdidos se retire para hablar con tranquilidad hola buenas tardes bueno ese es el hall que ubica la planta baja con el primer piso que es el área de presidencia acá vemos no solamente vemos pisos una de las 90 familias de pisos que tenemos con diferentes diseños de acuerdo al lugar donde están ubicados los vemos absolutamente en buen estado sino que tenemos una muestra de la intervención en mármoles cuando decimos que en los lugares intervenidos debemos dejar un testigo acá nos encontramos con el testigo de la limpieza del mármol en este sector también había mucha humedad y sales que fueron resuelta y dejamos esta franja que nos indica desde qué lugar venimos y en qué estado estaban los mármoles cuando hablamos de inadecuadas intervenciones nos referimos también puntualmente a los mármoles que tenían sobre el soporte colocación de goma laca que es un material inadecuado que no corresponde a los mármoles y a los cuales se le hizo una limpieza con espuma de detergente con pH neutro una consolidación una reposición de faltantes y eso tiene un mantenimiento permanente y ustedes pueden ver que los mármoles están en óptimas condiciones en cuanto a las piezas de iluminación también trabajamos con el mismo criterio esta no fue retirada fue trabajada in situ armamos un andamio y trabajamos la pieza de iluminación donde se hizo la limpieza y la reposición de los faltantes que fueran necesarios en los espacios determinados ahora vamos a pasos perdidos vamos alahir Hola, vamos a pasar un segundo a Parody. Esto no es Pasos Perdidos, sino el Salón Parody. Bueno, el Salón Parody es uno de los salones más interesantes en cuanto a la intervención porque era el que estaba más afectado a través del tiempo, porque fue intervenido en el año 76 por los militares y fue pintado totalmente de marrón, o sea, no estaba como lo ven ahora. Nosotros hicimos cateos, cateos quiere decir el retiro de capa y capa de pintura hasta establecer cuál es el color original. Los colores originales son los que pueden ver. Entonces fue gran sorpresa para los habitantes cotidianos del Palacio encontrarse con que ya el salón no era marrón, que realmente era como lo ven ahora. Nosotros esto lo intervenimos antes de establecer las normas internacionales y en ese momento, en el 2011, en julio-agosto del 2011, se hizo un convenio de colaboración con el Instituto Medici de Florencia donde trabajaron con nosotros y nos dieron elementos para hacer nuestra primera intervención edilicia. Esto es lo que ven ahora. No, se quiere interrumpir. Hay gente de visitas que tiene que recorrer el salón. Ya vamos a salir. ¿Ya salen? Sí, sí, sí. Bueno, también se intervinieron las pinturas que pueden ver en los laterales que son mural maruflash y pintura mural de Guastavino, del artista Guastavino en el año 52 que también estaban intervenidas inadecuadamente y tenían goma laca encima entonces fue retirada la goma laca intervenidos todos los soportes vueltos a su estado original incluyendo la guaserí, los dorados y las piezas de iluminación en cuanto al piso que lo van a notar raro porque lo van a ver plastificado como les digo que en esa época todavía no estaban establecidas las normas internacionales en el edificio fue intervenido sin conocimiento nuestro y lo plastificaron entonces ahora lo que hacemos como si respetamos las normas internacionales es esperar el desgaste natural del piso para después hacerle el mismo tratamiento que hicimos en el salón de honor y que esté tratado con cera no con plastificado salimos que espera otra gente el lugar bueno este es el salón de pasos perdidos es uno de los grandes salones de la cámara también nos encontramos con la misma dificultad que en el parodi cuando la pintura que los colores que encontramos en el momento de la intervención no eran los colores originales se hicieron cateos en los diferentes soportes para poder establecer realmente cuáles eran los colores originales y se sacó un tercer color que estaba incluido y que no correspondía al original además del tema color y el tratamiento de los muros también estamos trabajando en la canalización de todos los sistemas eléctrico de audio, video y todo lo que corresponde o lo que correspondería a cableados en este caso hay muy poco material que todavía no fue retirado pero estamos trabajando en la canalización de todos estos sistemas en todo el edificio como corresponde y en el embutido de los cables para que no estén a la vista también fueron tratados los mármoles que estaban con bastante deterioro en relación a la humedad y la limpieza y decapado del piso que tenía excesivas capas de cera que fueron retiradas, se hizo la limpieza y se trató nuevamente en cuanto a las grandes obras, me refiero a los constituyentes del 53 de Antonio Aliche y al presidente Roca inaugura las sesiones de 1886 también se armó un andamio especial para trabajarlo in situ y el área de pintura de caballete de nuestro equipo de obras trabajó sobre el soporte realizando la limpieza y el tratamiento que corresponde a una obra y se trabajó también en la limpieza del dorado de los marcos vamos a ver si podemos entrar en bastones ah, el vitral, me olvidó del vitral, gran pregunta la del vitral te agradezco, que es muy importante, ¿por qué? porque con este vitral se hizo la primera investigación histórica que corresponde a vitrales y previa obviamente a la intervención y relevamiento de los soportes para establecer cuál era la metodología de intervención adecuada y también establecer que había paños de diseños que estaban inadecuadamente colocados no solamente inadecuadamente intervenidos, sino colocados fragmentos que correspondían a determinado paño y estaban colocados en otro entonces a través de la investigación histórica se estableció en qué lugar correspondía ubicar cada paño de diseño y realizar el mapeo previo al desarme que es establecer qué pieza va en cada lugar y realizar la intervención correspondiente y después volver a colocarla en el mismo lugar y como les dije, este fue el primer trabajo de investigación histórica que se hizo con respecto a vitrales del palacio no, arriba hay algo que se llama lucarna que son como casillas de hierro que tienen vidrios que lo protegen y que permiten el paso de la luz y que se pueden abrir y que nos permiten acceder a los vitrales de la parte de arriba y poder ingresar y retirar aquello que sea necesario intervenir o hacer la limpieza y mantenimiento de los vitrales porque cuando hablamos de limpieza y mantenimiento eso es aplicable a todos los soportes que es diferente la intervención que es diferente el personal que se ocupa de ese trabajo porque es diferente el soporte el vidrio es una cosa, la madera es otra nosotros tenemos equipos establecidos de cada soporte que intervienen únicamente ese soporte entonces el área de vitrales se ocupa del mantenimiento y la limpieza de todo lo que tiene que ver con vitrales y de verificar que no haya filtraciones que produzcan las lluvias para que no ingrese agua dentro de los vitrales y por ende a pasos perdidos entonces eso también corresponde al mantenimiento y al seguimiento y la evolución cuando se ha intervenido un soporte eso que se ve así pareciera como de apoyo y porque se están haciendo tareas no, no, eso ya se resolvió pero se pueden hacer tareas de mantenimiento y para las tareas de mantenimiento se usan superficies de apoyo ¿también se intervinieron las puertas? las puertas se intervinieron para dos años son de Nogal italiano ese trabajo en ese momento no lo hicimos nosotros porque nuestro equipo fue creciendo era pequeño al principio entonces podíamos ocuparnos de determinadas cosas y a medida que fue creciendo el equipo y que se fue consolidando porque también es una palabra que se usa para los equipos se fue consolidando la experiencia y la incorporación de gente que tuviese formación en un soporte particular nos fuimos ocupando de los distintos soportes pero eso fue a través del tiempo ustedes piensen que nosotros hicimos empezamos a trabajar como equipo de restauración en el 2013 estamos en el 2019 y una enorme cantidad de trabajo por estadística que lleva la Cámara en relación a los informes que se hacen y se establecen los presupuestos específicos para cada sector la cantidad de gente que trabaja en determinado sector se fue evaluando la apertura de distintos espacios donde el equipo de restauración también fue ingresando y también se fue liberando eso de hacer gastos en lo exterior cuando nosotros tenemos un equipo propio que eso baja un montón los gastos y también genera un control sobre los presupuestos y los materiales entonces, bueno, esa transparencia de la que yo hablaba al principio es aplicable a todos los espacios de trabajo tanto en la cantidad de gente que tenés trabajando en un lugar puntual sino en los materiales que se compran al respecto en los tiempos de ejecución el cumplimiento de los tiempos de ejecución y todo eso forma parte de la transparencia que tiene que ver con lo que se trabaja ¿no es cierto, Mechi? bueno bueno este es el salón de bastones es bastante interesante porque no se tiene mucho acceso a este salón en este salón nosotros nos encontramos con la mayor cantidad de inadecuadas intervenciones eso quiere decir el soporte de la boacerí estaba altamente intervenido con goma laca goma laca, goma laca que ante la cantidad excesiva de capas y contacto con el oxígeno se va oxidando, se va agrietando y va envejeciendo entonces nuestro trabajo acá fue el retiro de toda esa goma laca dejar el material original y hacerle el tratamiento adecuado en cuanto a este sistema es un sistema de bastones donde nosotros lo retiramos lo acondicionamos se trabajaron todos los mecanismos internos para que vuelva a funcionar y en este lugar los diputados colocaban sus bastones y acá colocaban sus galeras o sus sombreros y era el paso de espera hacia el recinto en cuanto al piso que son tecelas son hexágonos de mármol de Carrara que están unidos entre sí y forman diseños también tuvimos que tratarlos porque también estaban tratados inadecuadamente repusimos los faltantes porque encontramos en el edificio bolsas con baldosas que se les hizo el tratamiento de limpieza y se las reacondicionó para volver a ser ubicadas en los lugares que correspondan y se le dio una protección al agua a estas pequeñas tecelas para que cualquier cosa que cayera en el piso y que le permitiera respirar el soporte no penetrara ni migrara por los poros de la baldosita y ensuciara absolutamente el soporte entonces este es el salón de bastones vamos a pasar ahora al recinto un salón de bastones bueno este es el recinto que ustedes pueden ver en la tele lo ven desde otro lugar ahora pueden transitar en él pueden ver lo grande que es lo importante que es la construcción impresionante que tiene los diferentes soportes y la delicadeza de todos los soportes el recinto fue intervenido en dos en dos épocas en dos momentos en el 2011 cuando hicimos el convenio de colaboración con el instituto medici fue un trabajo de 45 días con un equipo pequeño de 12 personas entre los cuales algunas de las que están acá y forma parte del equipo estuvieron donde se trabajó con una plataforma una plataforma que nos permitió acceder a las pinturas murales que por primera vez se documentaron y se establecieron las patologías existentes como dije ese mecanismo o ese sistema de intervención que tiene que ver con la limpieza la consolidación la reposición de faltantes los retoques de color todo eso fue documentado y y mapeado entonces también volvemos a lo mismo las primeras intervenciones que se hacen documentando investigando e interviniendo adecuadamente y respondiendo a los tiempos de ejecución y a los materiales que se utilizan esto fue en el 2011 en enero y febrero que fueron 45 días con un equipo chiquito un equipo de 12 personas y después fue en el año 2013 desde agosto hasta noviembre cuatro meses no más donde se trabajó con andamios colgantes donde eso nos permitía que en el recinto se siguiera sesionando siguiera habiendo actividad y los los las bancas se protegían se colocaba plástico sobre las bancas para para protegerlas e impedir el paso del polvo y el deterioro y el día de la sesión o el día anterior a la sesión se liberaban esas bancas se limpiaba todo y trabajábamos con andamios colgantes es decir que ningún andamio tocaba el piso todos los andamios se tomaban de los hemiciclos que están perimetrales al recinto y nosotros ingresábamos por ese lugar e interveníamos lo que sea que nos tocara intervenir en este caso fueron los soportes volvemos a lo mismo a la humedad en la cual nosotros no no colocábamos para limpieza agua sino que trabajamos con la espuma del detergente con ph neutro repusimos los oros faltantes con oro que se trajo de florencia en el año 2011 en la primera intervención y se realizó la limpieza de los oros existentes y obviamente se documentó todo en qué lugar se intervino cómo se intervino y con qué material se intervino en cuanto al cableado que estábamos hablando de la canalización en cuanto a las canalizaciones existentes o necesarias en el edificio lo que vamos a decir es que acá por primera vez se hizo todo el trabajo en un piso técnico o sea que está debajo del piso que ustedes están pisando está todo el cableado y toda la instalación que corresponde a cada banca en cuanto a su huella al hecho de sentarse el diputado y aparecer como presente en las pantallas que normalmente ven en la televisión y que son éstas y al uso de las notebook o las computadoras que tengan que usar en cada sector las bancas también fueron intervenidas se retiraron 15 bancas y se hicieron 15 muletos es decir se pusieron en su lugar se retiraron los originales se intervinieron y se volvieron a colocar y así sucesivamente se iban retirando de a 15 porque volvemos a lo mismo que el recinto tiene que sesionar independientemente de que esté siendo intervenido o no y en cuanto al estrado que lo ven y está impecable al estrado al mástil de la bandera y a todo este sector donde se encuentra el presidente y los secretarios fue intervenido este verano donde se decapó absolutamente todo eso que estaba inadecuadamente intervenido y se trató adecuadamente los mármoles también fueron intervenidos con la misma metodología de los mármoles de todo el edificio y las cámaras se respetaron los orificios existentes en los mármoles para no volver a perforar un mármol que no corresponde y fueron colocadas en el lugar que corresponde en este en esta intervención trabajaron 60 restauradores durante cuatro meses y se intervino en dos períodos como les dije los dos en los dos tramos la totalidad del recinto me gustaría que si tienen alguna cosa que preguntar o alguna inquietud no me lo cuenten bueno si está bien pero estamos este interviniendo relevando mejor dicho la parte superior de el vitral para ver cómo está su estado entonces para eso hay que colocar andamio y eso impide el paso de la luz está si no te debería debería estar este iluminado por la luz natural sí bueno yo creo que tuvieron un en una hora tuvieron una visita de todos los los espacios más significativos de la cámara nosotros obviamente que trabajamos mucho más que lo que les mostré porque tenemos más pisos más mármoles y más elementos del mismo o de la misma familia de los que les mostramos esto tiene que ver con una planificación muy precisa sobre los espacios a intervenir las metodologías de intervención los tiempos de ejecución los especialistas que van a intervenir en cada sector tiene que ver con la transparencia de la economía tiene que ver con la difusión y la publicación y la comunicación que distintas áreas hacen de nuestro trabajo como para que la gente se entere de qué es lo que estamos haciendo que está bueno porque se trabaja y se trabaja mucho y se trabaja bien y se trabaja con auditoría de la comisión de monumentos digamos que nosotros no podemos hacer las cosas que se nos antojen hay una planificación hay un elevar un proyecto a la comisión de monumentos que ellos lo autoricen lo avalen y que después releven si el trabajo se hizo adecuadamente o no se hizo adecuadamente en los años que en los que trabajamos no han no han negado ninguna intervención que hemos solicitado y han aprobado y han aprobado también el resultado y la observación de el producto que que surgió de nuestro trabajo esta es una manera hablo por mí y por el equipo de obras y por toda la cámara es una manera de mostrar que se puede hacer el trabajo que se puede hacer bien que se puede hacer que se puede tener control sobre los gastos que se puede tener gente que trabaja y que trabaja muy bien y que se puede hacer el trabajo con alegría que es lo que nosotros hacemos y lo que nos gusta que la gente venga y comparta con nosotros y que se enteren de que acá en la argentina se puede trabajar que trabajamos igual que es como se trabaja en el mundo que tenemos la misma formación y que trabajamos con los mismos materiales por ahí nos cuesta un poco acceder a esos materiales porque son materiales muy específicos pero que trabajamos igual que como se trabaja en el exterior que documentamos de la misma manera que se documenta en el mundo y que cada vez que viene gente y nos visita está muy contenta con lo que nosotros hacemos y de la manera que los hacemos así que lo hacemos así que estamos contentos de recibirlos esperamos que que con el correo electrónico que seguramente pondrán en la publicación mostrando nuestro trabajo se inscriban y vengan a visitarnos porque todos los jueves el tercer jueves de cada mes hacemos una visita técnica y le mostramos al visitante lo que hacemos como lo hacemos de qué manera lo hacemos con absoluta transparencia que es una palabra que utilice varias veces en el transcurso de la visita pero que es la que nos identifica y la que y la que nos avala espero que les haya gustado la visita